buenas a todos pues hoy vídeo desde georgia concretamente es de cuta y si como podéis ver bandera de georgia tengo me encuentro lo que es el aeropuerto la verdad que es un aeropuerto bastante pequeñito pero que es de los que está mejor comunicado para venir por aquí o sea que si tiene la opción ya sabéis elegir cuta y si y luego en un bus nos 45 ahorita más o menos que están todos ahí afuera ya vi la que está cayendo bastante nevada intensa pues 45 horitas os podéis plantar en lo que es tibli si la capital y la verdad que hay muchas cosas más para ver que aquí esta ciudad prácticamente en un día la vais a poder ver y ahora la enseñaré y aquí como podéis ver bandera de la unión europea que aunque no está en la unión europea bueno pues estrecha lazos con con todos estos países porque bueno pues les tienen un gran interés tan como locos por por ingresar o sea que próximamente seguramente entre o sea que nada ahora como ven señal el centro es acoger un un bolt que es la aplicación que recomiendo para ir hacia el centro y allá afuera nos recogerá y ya vamos a ver que os puedo mostrar de esta ciudad o sea que vamos para allá bueno y ya en la plaza central de colchis creo que se pronuncia ahí la tenéis pues aquí es donde vamos a poder encontrar un mcdonald no para comer por supuesto sino para con el bueno si queréis también pero para conectarnos a internet porque aquí el internet va un poquito más más justo y bueno pues así vamos a poder encontrar pues algún supermercado un poquito más tradicional algún restaurante o lo que ya queréis buscar antes de ser un poquito más la plaza la forma de llegar del aeropuerto a lo que es el centro de la ciudad va a tardar unos 45 minutos es un buen pateo como he dicho recomiendo bolt y cuesta alrededor de unos euros o así lo comido al cambio cuánto es y tardes unos 45 minutos y bueno pues ahí ya veis también el teatro y vamos a dirigirnos hacia esa dirección a ver qué es lo que nos ofrece esta ciudad y a ver cómo es el centro o sea que vamos para allá bueno y aquí dejando justo lo que es el mcdonald detrás vamos a ver qué hay aquí en esta iglesia a ver cómo es parte de abajo y parte de arriba que la arquitectura me recuerda mucho a la a la catedral principal y uno de los monumentos más famosos de aquí de de georgia y y Y ya está Aquí he hecho hasta un amigo Mirad el perrito Es una pena porque veo por aquí bastantes perros abandonados Pero bueno, es lo que hay La verdad es que nevada intensa Bueno, voy a llevaros ahora lo que es la iglesia, la catedral No sé muy bien qué rango ostenta Pero es lo más visitado que hay por aquí O sea que vamos al lío Bueno, y ahora de camino al siguiente lugar que os quiero enseñar Ojo, que es algo que no he visto en mi vida Palmeras con nieve Qué bueno Esto significa de que por aquí parece que no hay mucha nieve Pero madre mía Qué cosa más rara La típica palmera que nos recuerda un poquito más a zonas así veraniegas Y mira, plagas de nieve Bueno, y aquí ahora ya sí que tenéis Pues el principal atractivo turístico de lo que es la ciudad Aquí veis esta catedral Y la pedazo nevada que está cayendo En lo que es la ciudad de Kutaisi Venid en Bolt Que es como el taxi Prácticamente cuesta dos eurillos Os lo recomiendo Porque bueno, hay un poco de pendiente Y si hace bueno, sí podéis venir dando un paseíto Está pues eso, en 15-20 minutitos Estáis Pero Si no, pues ya veis Precio económico Si veis que hace así mal tiempo como ahora Pero Ya veis que es preciosa La arquitectura muy tradicional de aquí, de esta zona Y luego aquí pues también hay muy buenas, bonitas vistas Pero Como ahora hace el tiempo que hace Pues no se ve muy bien Pero os aseguro que se ve todo lo que es la ciudad desde ahí Bueno, voy a acercar un poquito Y ahora lo veis A ver si se ve un poquito mejor Y ya desde el interior A ver que os parece Esta catedral Buah, nada, yo desde aquí solo imagino dos cosas El dron volando sobre todas esas casitas Y el río que hay abajo Que no se ve pero hay un río Y de fondo Aquí ya la veis Qué bonita es Bueno chavales Y aquí acaba el día como comenzó En el aeropuerto Ya habéis visto Visitilla de un día Para hacer escala En este aeropuerto Y ahora al próximo destino Gracias por ver el vídeo Como siempre digo Cualquier pregunta, sugerencia Lo que queréis saber Aquí estoy Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!